Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En nuestra sección de Vida y Salud de Enlace Noticias, las autoridades distritales reportaron este 5 de junio el fallecimiento de cinco personas a causa del COVID-19, entre ellas dos mujeres de 64 y 66 años y dos hombres de 56 años y uno de 57. La Secretaría Distrital de Salud, a través del reporte diario de COVID-19, anunció que en unidades de cuidados intensivos se encuentran 59 personas con síntomas graves. En los diferentes centros de salud de la ciudad se reportan 71 pacientes y en casa se identifican 741 personas aliviándose, para un total en el distrito de 871 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. En esta ocasión se notificaron 87 casos positivos con COVID-19 en la ciudad en 44 mujeres y 43 hombres. En los últimos días ha incrementado la cifra de contagios. La Alcaldía Distrital hace un llamado a la ciudadanía de no bajar la guardia, continuar con las aplicaciones de las medidas de bioseguridad, el autocuidado y el distanciamiento físico, como también acatando el toque de queda y ley seca.